Y esto es Gris Ritma ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo? Esto fracasará, fracasará Porque así es el amor, así es el amor Nunca dura para siempre El amor es como un globo Las abujas son peligrosas Tú eres el amor, eres el amor Ten cuidado Ay no, ay no Exploto Te dije que tuvieras cuidado Me explotó el amor Y destruyó el polvo a mi corazón ¿Cuánto tiempo más? Que distraer cuenta el mensaje del infierno ¿O quizás sobrevivir? ¿Por qué no estoy descansando en paz? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? Esto sanará, esto sanará Porque así es el dolor, así es el dolor Nunca dura para siempre Me falta un pedazo de mí ¿Ahora cómo voy a vivir? Quizás así funcione sin corazón Y crecer uno nuevo ¿Cuánto tiempo? Cuando tiempo, cuando tiempo más Y esto es Gris Ritma Y las nubes ya se vaciaron Y aunque el sol esté mirándome Yo todavía estoy vacío dentro de mi pecho Aunque el frío se haya ido yo todavía tembló Y aunque habrá las flores nacer yo todavía muero Y aunque el sol esté mirándome Yo no lo siento porque Esto es todo el amor Destruyó el polvo a mi corazón Cuánto tiempo más Que se repleta y me saque del infierno O quizás sobreviví Porque no estoy descansando en paz Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo más Destruyó el amor Y destruyó el polvo a mi corazón Cuánto tiempo más Que se repleta y me saque del infierno O quizás sobreviví Porque no estoy descansando en paz Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo más O quizás sobreviví Vamos a probar Bocan Gracias por ver el mundo Gracias.